Amiguitos, ¿cómo están? Es un gusto que estamos todos reunidos otra vez y quiero mandar un saludo muy grande, muy grande a Juanito López que me mandó esta blusa. ¿Qué les parece? ¡Qué guapa! ¡Hola, Juanito! Y me mandó mensajes hermosos diciendo que está muy contento de verlos todas las semanas. ¡Qué genial! ¡Un saludo, Juanito! ¡Un saludo! ¡Hola! Y a Luca también, porque Luca nos ve todas las semanas y el otro día que me lo encontré me dijo que ¿por qué no lo habíamos mandado saludar? ¡Un saludo, Luca! ¡Un saludo! ¡Un abrazo para Luca! Bueno, vamos a ver una historia sensacional. Por favor, cuéntanosla, Magui. Además, quiero decirte que en las historias de cuentos dice había una vez, pero en este libro las historias empiezan diciendo desde el principio. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas desde el principio y estaba organizado un gran plan. Sí, sí, es cierto. Y esta historia empieza cuando en Egipto había un montón de desorden, pero no tan desordenado como la gente les parece, sino en desorden de que la gente eran esclavas. Y tenía un montón de esclavos que los ponían a hacer todos los trabajos que tenían que hacer en Egipto. Oye, como mi hermana, Lulu, me pone de esclavo a hacerle sus tareas. Pues es que yo soy la mayor, Magui. Bueno, pues en ese tiempo era un faraón muy malvado el que estaba mandándolos hacer toda clase de trabajos y los traían a latigazos y no les daban de comer. Y trabajaban, y trabajaban, y trabajaban, y ellos estaban ya cansados. Y lastimados. Sí. Ay, pobrecito. El faraón tuvo una muy mala idea y dijo, vamos a matar a todos los niños para que no se multipliquen. ¿Qué? Porque tenía miedo el faraón. ¿A los niños chiquitos? Sí. Ay, qué gacho. Y en ese tiempo había nacido un niño hermoso que se llamaba Moisés. Ay, Moisés. Ah, es el de la historia, ¿verdad? El de la historia que hemos estado contando. Cuéntanos más, Magui. Pues nada, que su mamá lo vio, era hermoso, era precioso, y no tenía corazón para hacer lo que el faraón estaba especulando. Y entonces tomó al niño y lo puso en una canasta que la embetunó toda para que no se hundiera y la metió al río. Y ya en el río... ¿O sea que lo dejó así en el río? Sí, pero la mamá era muy inteligente. No, ¿cómo crees? ¿Cómo la hizo? Pues mira, eso se llama calafatear la cuna. Le puso una brea que pedía que se hundiera bajo el agua y entonces la dejó ir, pero ella iba sigilosamente, sigilosamente viendo hasta dónde iba a parar la cunita. ¡Órale! ¡Qué inteligente era ella! Sí. ¿Cómo se llamaba? Muy preocupada. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo en este momento cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Jocabet. 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 Ay, sí, es cierto. Oye, guachis. Gracias, gracias. Entonces pasó algo muy importante. ¿Qué pasó? Pues que iba por entre las aguas, entre las aguas, y la corriente lo llevó a atorarse en unos bejucos, y ahí se detuvo la cunita, pero ¿qué creen que una buena noticia? ¿Qué pasó? Fue genial, porque la hija de Faraón la encontró. ¿Encontró el bebé? ¿La canastita? Sí. Entonces decidió que se quedó. Oye, ¿lo mataron? No, la sacó del agua, y cuando destapó aquello, ¿qué creen, qué creen, qué creen? ¿Qué? Encontró un bebé hermoso. ¡Ah! Y tenía hambre de seguro, ¿verdad? Y tenía hambre. Sí, yo creo que sí, oye, y se había hecho en el pañal. También se había hecho en el pañal. Como tú, guachis. Pero ¿qué creen que lo más importante es que ella se quedó con Moisés y fue como su mamá? Lo adoptó. Lo adoptó. ¿Qué es para mí? Y salvó su vida de Moisés, porque él tenía un gran propósito y un enorme destino que cumplir, porque Dios lo había mandado para algo muy especial. Sí, sí, sí. Por eso había sido salvado. Como a todos nosotros, Magui. Sí, entonces resulta que la hija de Faraón manda a buscar a una mujer que resultó que era la mamá de Moisés para que lo cuidara y lo amantara y el bebé creciera. Oye, entonces su mamá lo iba a cuidar. Su mamá lo cuidó. ¿Iba a ver cómo crecía? Sí. ¡Qué bueno! ¿Qué es para mí? Sí, sí, sí. Pero eso era obra de Dios, porque él se ocupó de que estuviera bien cuidado. ¿Y qué creen? Pues que empezó a crecer en el palacio y empezó a ser entendido de las letras, sabio, haciendo, confusión, era un valiente guerrero y creció en el mero centro del palacio de Faraón. ¡Qué importante era entonces! Todas las cosas habían sido enseñadas. Y vamos a parar esta historia hasta aquí hoy, pero no te lo pierdas la próxima semana, porque Moisés emprendió una gran misión de Dios para salvar al pueblo. ¡Órale, qué padre! ¿Quieres saber? Sí, sí. Todos vamos a estar aquí. Claro. Y queremos mandarles un gran abrazo, un gran abrazo a todos nuestros amigos. Que nos ven. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Chao!